Pasando a lo más grave, a mi juicio. Eso, lo que nos convocan. ¿Qué te pareció a ti, Raúl, la expresión que tuvo la diputada Pamela Giles Cafarena, creo que es, no? Así es. Donde dice, te lo digo a ti, asesino concha de tu madre, asesino concha de tu madre. Ok, esa fue una. Y dos, voten por el abuelo, mi candidato, porque tendremos en plena campaña. Tengo entendido que existe una ley que tú no puedes promocionar a un candidato cuando estás votando. ¿Qué pasa? Pregunta. Si yo le digo a la señora Pamela Giles, cállate la boca, vieja concha de tu madre. Ándale, 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 ándale. ¿Qué pasa si le digo eso yo a la diputada? Te aplaudo, buena. Te aplaudo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo...? Perdona. Perdón, disculpa, disculpa, Raúl. Te hago tantas preguntas porque si alguien, empresa de campaña política, y todos, transgrediendo la ley, dice, asesino y la concha de tu madre, que todos sabemos que eso lo dijo el presidente de la república, eso no lo dijo con nombre, pero no hay que ser idiota. Igual que Pinochet, etc. Entonces, uno tiene el derecho que si la ves en la calle, decirle eso, ¿por qué no te vas a dar la raza? Rusia mal te guía, porque te la guía con pichí. ¡Concha de tu madre!